Buenas tardes, amigos. A todas, todas, sí. Si tiene 12 o 11, 12 o 11, por eso tiene que venir a probarla. Sí, ahí viene a probarla. No tiene que venir a probarla. Claro. Dime, Melissa, ¿sí? Hablando de nuestro tema que es la Rosa de Jesús, ¿qué te pareció el libro, lo que le hice? A mí me encantó ese libro, me encantó porque siento que es bastante de la vida real, porque es del machismo, se trata del machismo también, para muchas ideas, de todas las mismaneristas del tiempo, que estamos en toda Centroamérica con el machismo. Y, ¿qué me cuentas de la fiesta rosa de Rosita? Ah, es impresionante. Es impresionante porque es la que más me atrajo, Y cuéntame, ¿y el relajo que hizo el padre, ella, al destrozar la fiesta, ¿realmente eso se da en nuestro medio, o es algo, una fantasía que cuenta el actor? No, nunca he visto yo, pues, que había pasado, pero sí, me imagino que eso tiene que haber pasado. Tengo que entender que sucede y bien adentro, Sí, bien adentro. Bueno, los papás que se recienten, resisten a asistir a los familiares que se olvidaban, Sí, de pobre, era, un pedagas, sí, Se lo llevó, la gente no se botaba. Sí, y el gran golpe que recibimos a Rosita también. Al hospital. Al hospital. El hospital, pero sí, pues, el número otro, de su corazón pero se recuperó nunca ¿Cómo ves con la experiencia del machismo en los profesionales y en el caso de mi hijo? Porque yo esto es que hay mucho machismo y no me gusta para nada no lo he vivido pero sí en la vida del caso y lo quiero decir de que a mi instinto que una persona con tus hijas y que te cuenta su historia de ser muy declaradora tú le colocabas algo una ansiedad de mi hermana que al día siguiente que tuvo una muchachita se quiso matar con un montón de pastillas por lo que todo se ha ido a los hogares que por qué lo habían hecho no tuvieron que llegar porque mi papá la había grudado porque eso sucede por su encargo porque mi papá dice yo tengo que ser el primero o va a ser el primero de eso o sea lo que dice si no es mía no es mía no es mía no es triste eso lo siento porque el padre de chica estaba la sudor desconsolada muy sudor ¿y la que hoy ya no se ha ido a la luz? sí eso a mí es divertible eso está muy cargilloso bien o sea que el mensaje de lo que hablamos es que es el machismo la impresora de la fe es que es muy cruel ¿no? sí 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 me preguntabas también de la conocida tuya que el marido no la dejaba no lo que pasa es que a veces hay gente que el marido llega y se sienta y espera que que le sirva sin hablar y la va a tener un mes y la va a tener un sol y la va a tener un patín sí claro que los atiendan y de la vida y se sienten mucho tú como mujer como siempre es normal al encontrarte con esas experiencias no me parece me entiendo mal que para que dicen que vivimos están llenos de un sexismo machista y espero que vaya pasando esto a otro ya se termine el video pero va a haber todo es el correo en la realidad que supera la visión la visión wow o sea que es un feo para mí el cliente amigos que evidentemente amigos editores sí que que experiencias más leas con las que estamos teniendo bueno la visión es un amigo siempre están hablando así en el ambiente es un tema tan muy problemático nadie quiere hablar sí no no les gusta hablar no nos cuentan si hacen esas cosas o algo así no claro pero si se viene bien entonces y te gustó el libro la cosa de Jesús ¿te recomendarías? claro que sí me encantó no quería dejar de leer me encantó mucho porque es un libro bien entretenido con las economías o sea que tú sentiste ese gancho que tiene el libro para seguir el libro decorando página por página sí me encantó me encantó y la consejadía pero de verdad de todas las edades lo puede leer desde el libro bien ahora 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 cuesta México tiene especiales el libro que va a dar la venta además de los hay postres porque de la porque se la produjís hay paninos también hay pero tenemos postres tenemos postres aquí muchas chicas que va a traer el postre porque si no está aquí tengo muchos postres pero ahorita te voy a mostrar algo que es especialidad sí bueno hay muchas especialidades porque es el postre del día es el postre del día es el postre del día lo podés lo podés buscar con permiso alguien trae ese postre ¿sí? bien lo simple ¿cómo se llama usted? Sandra Sandra ¿cómo se llama? Mary Cumbé gracias 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 y cada vez sí nos salía acompañando con una taza de café oye adiós nos despedimos muchas gracias por seguirnos en esta oportunidad y estaremos para disfrutar una taza de café con Andelisa y nos esperamos aquí con una taza venga muy bien ok 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 Gracias por ver el video.